La gente critica, pero me mantiene A mí no me hace que la gente me critique Que yo no vivo bien, que tengo mil mujeres Eso dice la gente, si a mí la crítica me mantiene Dicen que llego a los bailes con un tumbao sin igual Que cuando salgo a la calle, no le quiero hablar a nadie Y hoy las gracias quiero dar a todos los que critican Por hacerme popular Yo soy artista, a mí me hace la crítica Y a todos los que critican, hoy quiero felicitar Porque me tienen presente cuando van a murmurar Yo soy artista, a mí me hace la crítica Yo soy artista, a mí me hace la crítica Gracias y les quiero dar a todo el que me critica Por mantenerme presente en cada una de sus cuartillas Yo soy artista, a mí me hace la crítica Yo soy artista, a mí me hace la crítica ¡Tanché! Y cambio, ahora, a San San de Pescao Sí, 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 sí La crítica me mantiene Te critiquen, te critiquen La crítica me mantiene Si eso es lo que la gente entretiene La crítica me mantiene Es lo que a mí me mantiene vigente La crítica me mantiene Soy de Villa Consuelo, un barrio caliente La crítica me mantiene Que si el canario cantó, que sí bailó La crítica me mantiene Si no te critican, ¿cómo vendes? La crítica me mantiene Esto va con cariño para la gente del Alto Manhattan El Condado de la Salsa y en el Bronx Brooklyn También Queens Y la gente de New Jersey ¡Qué rico! Sin competencia no hay ambiente Me mantiene Ahora que yo estoy caliente Me mantiene Mis colegas de la salsa Me mantiene Oye, mi tremendo bochincha ahora Dice que Villa Lobo No le quiere poner los discos a nadie Se reunieron aquí Papi, Milín Con Jerónimo Y Rappi Mercado Llamaron a Eugenio Pérez Amable allá a Santo Domingo Para que llamara Mendoza Allá a Caracas Y entonces la gente de Curazao Y los del Callao Vinieron aquí Se reunieron con el Príncipe Y Cerolo De allá de Tenerife Entonces hablaron con Richie Bonilla Aquí para la Orquesta de la Luz Y me dicen que Juan Toro Y David Marlona Se están volviendo locos Con un pianista por ahí Que Topi no dejó Entra a Pepe Y dice Paje Que como el nuevo